¿Cómo juzga usted este acto que a la institución universitaria católica le llena de mucho orgullo y satisfacción? Gracias, doctor Marquito. La primera cosa, pues, primero un sentimiento de mucha gratitud, porque sé lo que cuesta el arte y sé todo lo que se valora dentro de la cultura misma, ¿no? Y creo que para Sabó, no es solamente para el vicariato apostólico, nada más, el regalo que la universidad hace al donar estas obras maestras, ¿no? Estos retratos de los obispos, incluido el de su santidad León XIII, el papa que justamente creó el vicariato apostólico de Zamora. Es un regalo para la ciudad y para la provincia misma, porque la provincia vive, valora todo lo que es este mundo del arte mismo. Al entregar justamente a la provincia de Zamora, Chinchipe, esta galería de los obispos del vicariato apostólico de Zamora, Chinchipe, la universidad católica cumple con un acto que es fundamental dentro de la sociedad, el valorar la cultura misma y el valorar también la presencia de estos misioneros que han ido, pues, realizando su obra dentro del quehacer, sobre todo formativo, misionero, evangelizador, cultural en la provincia de Zamora, Chinchipe. Para mí, sobre todo en este día, siendo la fiesta de San Jorge, es muy significativo y trascendental que la universidad católica tenga este gesto tan digno, tan loable, en el día de quizá el primer obispo de Zamora, Chinchipe, Mons. Jorge Mosquera. Y hoy también que estamos celebrando, pues, este año, estamos dentro de este año jubilar a los 20 años de la muerte de este primer obispo, valorando algunos aspectos trascendentales para nosotros. Es un hombre de cultura, Mons. Jorge Mosquera, un hombre de ciencia, un hombre de letras, y un hombre, pues, con un gran celo apostólico. Entonces, para mí, pues, de verdad, es un día de mucha gratitud para la universidad y un reconocimiento sincero por la obra y lo que van haciendo dentro de la formación de la juventud. Y ahí, pues, mi gratitud al señor rector, al doctor César Cordero Moscoso, que es quizá el gestor de todo este gran regalo que nos hace.